El pasado domingo 5 de junio, la fuerte lluvia no pudo detener la celebración de la herencia cubana en la parte norte del condado Hudson, en New Jersey. El desfile anual cubano de New Jersey se celebró a lo largo y ancho de la avenida Bergen Line, entre cantos, bailes y muestras con orgullo de la bandera cubana. A pesar de las inclemencias del tiempo, la institución North Bergen Concerned Citizens y su fundador Larry Weinstein marcharon junto a un grupo de colaboradores en este desfile que celebra la herencia hispana en el estado de New Jersey. Bueno, aquí estamos en la parada cubana con el orgullo no solo de ser cubano, sino también de trabajar para el señor Larry Weinstein para hacer la diferencia en el pueblo de North Bergen. Aquí muy contenta en la parada cubana, primero porque soy cubana y segundo porque represento a North Bergen, a Larry Weinstein, que queremos que sea el próximo mayor de aquí, de North Bergen. Estamos aquí celebrando la independencia cubana y el desfile cubano. Un placer estar aquí y ser parte de este emotivo desfile cubano. Una vez, una jornada más apoyando a Larry Weinstein en un día así lluvioso, pero nada nos está parando. Fue un placer haber participado en la parada cubana con el señor Larry Weinstein, quien usted sabe que será nuestro próximo alcalde de la ciudad de North Bergen. Estamos bastante orgullosos de participar en esta parada, la cual se celebra anualmente y a pesar de todos los elementos climáticos que se presentaron, la lluvia, las personas, la comunidad salió a apoyar. Así que estamos bastante orgullosos de ser parte de esta parada y nuevamente continuando con el apoyo al señor Larry Weinstein, quien va a ser nuestro próximo alcalde en la ciudad de North Bergen. Durante el recorrido, se podía escuchar a personas coreando el nombre de Larry, mientras él caminaba y los saludaba. Nos sentimos muy contentos celebrando con nuestros hermanos cubanos, celebrando aquí en la parada cubana en Bergen Line Avenue. Muchos saludos, un gran abrazo para todos los cubanos y los latinos. Muchas gracias y los quiero a todos. ¡Que viva North Bergen! ¡Garrie! 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 ¡Garrie!